Soy ritmo profundo de mi tierra Esa voz maravillosa es la de Berusca Verdú Que llega al Perú hace seis años Y se enamora de nuestra patria Para regalarnos su voz Que la gente conozca de donde vengo Y que nos va a contar su historia interesantísima Ese ritmo explotó en mi cabeza No se pierdan este sábado, Sonidos del Mundo En el estelar de los sábados ¡Gracias!